Mi Huelva tiene unas gambas y en un barco velero. Y con los platos para hundirlas. Oye, ¿cuántas gambas salen de aquí al día? Muchísimas. Kilos y kilos. Y después de ponerlas aquí, Javier, lo que hacemos es que le damos un puntito de sal. Un puntito, emplatamos, le damos un solamente toquecito de sal y ya están listas para comer. Fijaos qué rápido. ¿Y yo qué voy a hacer? Ay, qué buen tamaño tienen. Estoy sufriendo, estoy sufriendo, Jesús. No me digas que te la vas a comer porque serías muy poco solidario. Te voy a mandar unas para allá. Ah, entonces bien. Que ya creo que no. Pero yo voy a invitar aquí a los dueños del restaurante. A Paco y a Antonieta. 51 años casados, vamos, lo mismo que duran las parejas de hoy en día. Aquí están ellos, que se llevan estupendamente. Yo me voy a sentar con ellos a comer estas gambitas. Paco, ¿cuántos años cociendo gambas, hijo? Pues más de 50. ¿Más de 50? Porque este restaurante tiene más de 60 años. Antoñita, ¿cuántas gambas han pelado esas manos? Uh, lo tengo todo destrozado de tanto pelar. Bueno, pues yo las voy a pelar yo. ¿Vale? Bastante habéis trabajado en la vida, bastante habéis hecho, así que yo me siento con ellos. Además, fíjate, tienen un documento aquí. Sí, sí. De cuando le dieron la licencia para abrir el restaurante. Mira, mira qué curioso. Decían entonces, allá por el año 63, que se le daba este documento si cumplen normas relativas a moralidad, buenas costumbres, horario de cierre, efectos contributivos y las demás inherentes. ¿Qué te parece a ti del año 63? Y tienen camba buena. Señora, vamos, va por ustedes, va por todo, venga. Paco, Antoñita, que aproveche. Jesús, a ti también, que nos das un poquito de envidia.